Entonces, no es el poder por el poder lo que me importa, mucho menos la parafernalia del poder. Yo termino y paso la prueba de la revocación del mandato, termino en septiembre del 24, y ahí sí, allá donde va a variar mucho más la quinta. Emisión cumplida, jubilación. No vuelvo a participar en nada. Ni líder moral, ni cacique político, ni opositor, nada de nada. Ya, considero que para entonces habré cumplido. Y vienen nuevas generaciones. Y tiene que haber relevo generacional. Por eso me estoy apurando para sentar bien las bases de la patria nueva. Para que, toco madera, si regresaran los que saquearon, los que llevaron el país al fracaso, después de trabajo, dar marcha atrás a lo logrado. Sobre todo, el que podamos seguir con la revolución de las conciencias. Que siga cambiando la mentalidad del pueblo. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Esa es la verdadera transformación, la que se da en la mentalidad del pueblo. Cómo está sucediendo en todo el país.